César Euseda, cuando retomamos en este instante las noticias en radio y televisión, agregado también a Facebook, en BTV Somos Todos Honduras, está con la ex ministra de Salud, y que por cierto también es candidata a diputada en el movimiento del doctor Mauricio Oliva, aquí por el departamento de Francisco Morazán hablamos de la doctora Roxana Araujo. César, adelante con la doctora, muy buenas tardes, ambos adelante. Así es, licenciado Jorge Zelaya, compañeros y compañeras en Estudio Principal de Impacto BTV, en este momento que nos acompaña la doctora Roxana Araujo, analizando esta situación tan difícil, doctora, fallecimientos, contagios, ¿qué se puede hacer cuando tenemos un desborde a nivel nacional, y sobre todo aquí en la ciudad capital, de pacientes, de enfermeros, de doctores? ¿Qué se puede hacer, doctora? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado. Mire, es sumamente difícil poder responderle a su pregunta, en el sentido de que ya prácticamente vamos a cumplir ya el año de haber iniciado lo de la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, podría decirle que en el análisis epidemiológico que hemos observado en las últimas semanas, en comparación a como empezábamos el año pasado, estábamos sumamente peor, podríamos decirle, que el año pasado. ¿Por qué? Porque era una cosa que venía empezando, que posiblemente teníamos la esperanza de que se mejoraran algunas situaciones, sobre todo el sistema del sector salud, y que nosotros como población entendiéramos que las medidas de bioseguridad eran lo único en ese momento, o sigue siendo lo único en este momento, que nos pueden separar de lo del contagio del virus que provoca la COVID-19. Sin embargo, ya prácticamente desde noviembre estamos viviendo una cuasi-realidad, como si no estuviéramos con pandemia. Entonces, el contagio se ha hecho masivo, se ha intensificado, probablemente ya tengamos la cepa esta que es más virulenta, que se ha observado en el Reino Unido e inclusive en Brasil. Eso no lo podemos saber nosotros porque no tenemos los estudios para hacer ese tipo de investigaciones científicas. Sin embargo, muy probablemente lo tengamos. Con esta situación de que la vacuna todavía no tiene una fecha exacta de que venga, pero que es, no es la solución, sino que es parte de la prevención, pues yo miro sumamente difícil la situación en el sentido de que las personas están llegando a los hospitales, creo que ya de forma tardía, ya cuando tienen complicaciones de la enfermedad. Y eso hace de que el sistema hospitalario se mire saturado en este momento. Los triajes también han empezado a tener el cupo total. Hay triajes que la capacidad diaria son de 500, hay otros que son de 1.400 personas diarias. Y están informando el 100% de la asistencia. Entonces, ¿qué significa esto? Que estamos ante un contagio activo sumamente alto, una alta incidencia de casos, y que la población todavía no entiende que las medidas de bioseguridad las tienen que mantener durante el resto del año del 2021 y probablemente parte del próximo año. El fallecimiento, doctora. Estamos hablando de que en estos cuatro días de esta semana, durante el fin de semana y este, ya llevamos casi 100, 100 personas fallecidas. Mire, esto es como jugarse la lotería, que usted no sabe cómo le va a ir. En vista de esta situación, que no sabe cómo su organismo va a responder, ya no importa si tiene una enfermedad de base, si es joven, si es adulto mayor, ya hemos visto que esta enfermedad ataca de manera impredecible, pues de manera impredecible en cualquier situación independientemente de la edad. Y es sumamente doloroso que el sector salud siga poniendo tantos muertos en esta pandemia. Esto de las noticias de los fallecidos, de colegas, de los estudiantes, de los que están en servicio social, nos llama poderosamente la atención porque realmente es las personas que no tuvieron la opción del quédate en casa, sino que de trabajar de forma diaria todos los días y son los que se han expuesto. Y lamentablemente es una alta incidencia de fallecidos si sumamos el número de contagios y miramos más de 3.800 personas que han fallecido por esto y que siguen sumando. Entonces, ante esa situación, pues decirle a la población que esto no termina, que esto sigue incrementándose. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado a la doctora Roxana Araujo, ex ministra de Salud. Nosotros continuamos con ustedes en Estudio Principal. Buenas tardes.